buenos amigos bienvenidos se acaba de suceder el traspaso de david villa desde el barcelona al atlético de madrid muchachos al equipo colchonero así que bueno vamos a actualizar nuestro proevolucion soccer y hacer el traspaso correspondiente de david villa desde el barcelona hasta el equipo del atlético de madrid agregamos entonces a david y aprovechamos muchachos de hacerle un review a david para ver las habilidades del registro que tiene antes de llegar al atlético de madrid pero que le vaya bien al guaje en esta nueva apuesta en el equipo colchonero muchachos el guaje muchachos es delantero centro es un español de 30 años con un metro 75 centímetros de estatura 69 kilogramos de peso diestro con una valoración general de 82 y destaca por su técnica velocidad y estado físico destacado también podrá haber marcado uno de los goles con los que ganó la champions league el barcelona bueno juega de delantero centro segundo punta extremo izquierdo extremo derecho e interior izquierdo david tiene características de llegador señuelo adicto al gol cañoneo ruleta hábil alzar hábilmente y escorpión un goleador nato destaca por su velocidad de regate velocidad punta resistencia potencia de tiro actitud ofensiva ataque habilidad de regate precisión en el tiro balón parado efecto control del balón precisión de pie malo capacidad de reacción y fuerza explosiva villa es un crack a lamentablemente no no lo no le quedaba cabida en el barcelona una lástima pero es un crack david esperemos que le caiga el 9 ahí de la que dejó faltaba a david villa ahí está entonces el guaje que juega con unas a ti cero este 50 en este producto en suegro 2013 bonitos botines a esto pero es ahí infraried black a ti cero este 50 de adidas y las animaciones de david para la celebración de goles son la número 115 y la número 105 ahí está el guaje entonces muchachos david el guaje villa nuevo ariete goleador del equipo colchonero de madrid bien nos vemos en otro review amigos que estén súper hasta la vista chau chau amigo si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción i i i i i i